...a base de datos y el deber es de... ...por el ámbito de las asociaciones... ...y sin embargo sé que muchas de las leyes y cosas que se han terminado en las manos en la Constitución y en todas estas actas han sido por... ...por empuje de las asociaciones de ustedes. O sea, no necesariamente vino la idea de ellos, sino que tuvo que venir desde fuera, desde la sociedad para... ...que no es raro, o sea, a quien le duele es quien trabaja. A nosotros nos duele porque... Somos los papás. Como en el caso de ella o de algunos otros presentes aquí, son los pacientes específicamente... ...o papás de pacientes o hijos de pacientes. Entonces, somos los grupos de pacientes quienes tenemos que empujar eso porque es a quien más nos afecta. Quiero dar un dato que es verdaderamente ilustrativo de este tema y de la pregunta que acabas de hacer. Hay aproximadamente entre 6.500 y 7.000 enfermedades de las llamadas padecimientos raros. En México se tienen tratamientos para muy pocos, muy pocos de estos padecimientos. Estamos hablando de ni siquiera 100. Y en todos los casos los diagnósticos fueron tardíos. En todos los casos, estoy hablando de todos los casos. En todos los casos fueron diagnósticos tardíos. Y muchas veces, con la odisea de diagnóstico, como dijo Osochi, que es dificilísimo el tema. El asunto es necesariamente pensar en que esta base de datos tenemos que construirla entre todos. No importa si la Secretaría de Salud, no importa si el Consejo Regulado, no importa si ellos nos están preocupando por el tema. Nosotros nos tenemos que preocupar. ¿Los legisladores están trabajando en este tema tan importante que deberían de ser una prioridad nacional como ustedes están diciendo? En un principio, se pudiera decir que sí. Digamos, pudiéramos tener el ejemplo de Sochi, que llegaron a un punto clave y muy importante. Pero nada más como, pues yo lo diría así como de dicho. Sí, porque en el mes de enero salió un artículo en Milenio que hablaba sobre las enfermedades raras. También tengo el rango de la diputada que fue a la que hicieron la entrevista, la diputada Irna Esmeralda Hernández Morales. En la entrevista le hace una serie de puntualizaciones de las enfermedades raras, pero no habla de enfermedades raras. Ella puso dos enfermedades que no son raras, y las consideró como raras. Una de ellas, la más importante, digamos, es la hepatitis C. La hepatitis C no es una enfermedad rara, es una enfermedad viral. Y la están considerando, bueno, en este artículo, como enfermedad rara. Ahora, ahí hay dos vertientes. Una, los diputados tienen que estar asesorados por algún médico o por alguna asociación que muchas veces, como decíamos hace rato, muchas veces nosotros conocemos más que el médico, ¿no? No todas las personas, pero sí los que a lo mejor representamos un poquito a las asociaciones. Pero sí estar asesorados ellos antes de hablar o de escribir algo que se vaya a dictaminar, porque a lo mejor no todos los diputados saben, y al ratito levantan la mano y pues aprobaron algo, algo para la hepatitis C, que es enfermedad rara, y pues dejaron afuera a una persona que realmente lo necesita. Ahora, la otra también es que en este mismo artículo, pues mencionan a otra enfermedad, que si una persona que no tiene conocimiento lee el periódico en ese artículo, dice, y su hijo tiene esa enfermedad, va a decir, mi hijo tiene una enfermedad rara, ¿qué voy a hacer con él? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Yo creo que sí el tener un asesoramiento por parte de los diputados es importante. O sea, los que tienen alguna intención de hacer algo, pues qué bueno que la tengan, pero sí que se apoyen en algo, no nada más que tengan la base. ¿Qué es lo que va a pasar? Perdón. Bueno, y además yo creo que como una base también del trabajo hecho anteriormente, yo no sé, pero bueno, a nivel estatal, nosotros que estamos en el programa, cada tres años que hay cambio de calidad, cada seis años que hay cambio de congreso estatal, hay que ir otra vez a hacer el trabajo como si fuera la primera vez, ¿no? Y entonces se pierde mucho tiempo porque en lo que estás tratando, en lo que estás trabajando con ellos, ya se tienen que ir. Y el nuevo no tiene ni idea, nadie le pasa un reporte de lo que pasa, y entonces tienes que volver a empezar. Y eso nos deja en una situación de que realmente vas trabajando, pareciera el vacío, ¿sí? ¿No? Es muy, muy difícil. Socha. Vale, sí es una situación de desventaja, pero bueno, nuestra misión y nuestro compromiso es estar insistiendo y insistiendo, se vaya quien se vaya y llegue quien llegue. Aquí algo muy importante, sí están trabajando, pero como dice Edith, efectivamente tienen mucha desinformación, tomando en cuenta otra cosa, esta misión neonatal tiene, en México tenemos un atraso de 50 años hablando en cuestiones médicas. Ahora imagínense un diputado, un senador que quiere iniciar o quiere lanzar, hacer un exhorto sobre enfermedades raras, pues el desconocimiento es total y absoluto, siendo que con los médicos también tenemos este problema. Sí están trabajando, hasta apenas ahora lo estamos viendo, hay resultados, pero bueno, tenemos que seguir impulsando, no quitar el dedo del rellón, insistir, insistir, para que esto se logre. Y qué bueno que existen las asociaciones como las de ustedes, que son quienes se están dibujando todo el tiempo, David. Solo quería comentar que, con respecto a lo que estaba comentando nuestra compañera, es verdaderamente dramático ver que cada ocasión en que el gobierno cambia, o las autoridades cambian, se tenga que empezar desde cero. Hay una iniciativa maravillosa de parte del URDIS y NORTH, a la que nos invitaron a participar a todos. ¿Qué es el URDIS y NORTH? El URDIS y NORTH son las sombrillas formaciones más importantes en Europa, y en Estados Unidos, y en América. Invitaron a un programa al que le llamaron ellos Educando a nuestros legisladores. Van a poner a disposición de ellos brochures de información muy importantes que tienen que ver con estos temas específicos, con temas de diagnóstico a tiempo, con temas de diagnóstico confirmado, con temas de una posible y grandiosa interrelación entre todas las asociaciones para que podamos entender en qué frecuencia estamos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. A mí me resulta verdaderamente dramático este tema de que los legisladores no sepan nada. Voy a dar un ejemplo. En alguna ocasión yo estaba en el Congreso de la Unión, estaba hablando de los liciosos somales, uno de los legisladores que estaba junto a nosotros, estaba escuchándonos, se quedó dormido, y yo le dije, señor legislador, lamento mucho decirle que se acaba usted de recargar en un liciosos somales y ya se contagió. Se despertó y se quedó verdaderamente asustado. Le dije, es broma, no se contagió, ponte usted atención. Ese es el tema del desconocimiento que tiene. O esto es chusco, pero así se puede. Yo creo que es muy importante, esto se podría ver de que se hiciera un código de todas las comunidades raras, no, así con que pase el tiempo existirá este código, o sea, este registro de todas las comunidades raras sobre las cuales se tendría que trabajar. Y es muy importante esto de la educación, porque tal vez si no se conoce y no se difunde, tampoco lo van a conocer. Y antes yo creo que, perdón, saliendo por cuenta, de cualquier registro es primero una etapa de educación para que todos conozcan, y ya que todos conozcan, empiecen a registrar a los casos de cada una de las enfermedades raras, y al tener el registro de las enfermedades raras, ya se empieza a juntar todo eso, y seguramente se tendrá una logística de lo que sucede en nuestro país y en México. Bueno. ¿Qué sucede con la derechohabiencia? ¿Cuándo hay problemas con derechohabiencia? Porque entiendo que estas enfermedades raras son tratamientos caros, como que he estado escuchando, son tratamientos caros, y si no se tiene derechohabiencia, ¿qué pasa? O si después el niño ya no es niño y ya cumplen los 18, ¿qué sucede con todo esto? Muchas veces, desafortunadamente, como paciente con enfermedad rara, tomándolo al paciente como número, ¿sabes qué? ¿Para qué le doy algo si se va a morir? Esa es una de las principales cosas que, como directivos, muchas veces tienen la idea. ¿Para qué le doy algo si se va a morir? Nada más le doy algo paliativo y hasta ahí quedó. Sin embargo, yo creo que primero, como decía el doctor, hay que tener una muy buena educación médica, tanto el médico como a lo mejor nosotros como derechohabiente, porque si no conocemos también nosotros nuestros derechos como paciente, no vamos a poderlos exigir. Ahora, también esto influye mucho en la educación que tengamos, ¿sí? No hablo de una educación escolar, sino un tipo de educación en el que yo me animo a preguntarle al médico o no me animo a preguntarle, porque muchas veces la gente lo considera que es una persona de respeto y cómo lo voy a estar cuestionando. Entonces, me da pena cuestionarlo, ¿sí? Yo no le pregunto, no me duele la cabeza, sí, tómese unas pilas y hasta ahí. Pero me sigue doliendo, pues tómese dos. Y así se va y no sigo preguntando. ¿Y qué es lo que pasa? Pues no me pasan, como derechohabiente no me pasan con el especialista, que es con el que debo ir. ¿Por qué? Porque yo me sigo quedando callado. Y el médico sigue pensando que, bueno, me duele la cabeza, es estrés, es preocupación, es porque se va con el camión, etc. Entonces, yo creo que sí, tener una buena educación, una buena información, que los medios de comunicación realizaran un trabajo adecuado, así como, pues, ¿sabes qué? Ciérrale a la llave. Ese anuncio tuvo hace muchos años, a lo mejor aquí no te dudó, pero había un, ese anuncio me acuerdo que era un niño gordito, que decía, ciérrale, ciérrale, y pues todos los que crecieron, que ahorita tienen 35, 38 años, se acuerdan del niño que decía, ciérrale a la llave, ¿sí? Y a muchos papás los educaban, no, usted está, no dejes la llave abierta para amarte los dientes. Entonces, esa misma información, los medios de comunicación deberían de dar esa misma información como paciente, qué debes hacer, o al médico qué es lo que debe de hacer para que pueda tener un servicio integral el paciente. Perdón, tenía una palabra. Desafortunadamente, en el tema del seguro, depende de si tienes seguridad social y el que tengas, hay un gran problema todavía, porque encontramos a muchos, muchos enfermos, ok, ya los encontraste, finalmente ya los encontraste, pero luego, si no tienen esa seguridad social, ahí se quedan, se pueden morir. Eso tenemos que acabar, tiene que acabar. Uno de los casos, cambiando un poquito de tema, en cuanto a sensibilización, que es lo que tenemos que hacer principalmente todos los grupos de pacientes, yo llegué con un doctor, no quiero decir nombres, y le dije, doctor, ¿cómo ve a este paciente? ¿Cómo ve que va este MP? Que va muy bien, ¿verdad? Y me dice, pues sí, pero yo no entiendo, ¿para qué? Si de todos modos se va a morir. En ese momento, yo como paciente, con una enfermedad de liso-sormal, lo volteé a ver, y realmente me dio ganas de golpearlo. Le dije, lo que estás diciendo, es una estupidez, porque, a ti no te importa, tú no lo estás pagando, no le estás haciendo ningún favor. Ese es tu derecho, como lo dice el artículo cuarto, y debemos saber bien cuáles son nuestros derechos en cuanto a la salud. Y a ti no te importa, porque tú no lo estás pagando, y lo que le estamos dando es calidad de vida, y esto es lo principal. Hay algunas cosas que son verdaderamente importantes de remarcar. Los enfermos raros mueren muy pronto, si no son atendidos, tienen enfermedades crónicas, degenerativas e inmortales. Si alguien tiene derechaviencia como enfermo, tendría que tenerla permanentemente, derechaviencia para toda la vida, porque si no tiene el servicio del tratamiento con el que por lo menos salvaguarda su integridad física y su salud, va a morir a la hora que cumpla años y pierde derechaviencia de manera natural. Porque la mamá es derechaviente y lo metió al niño, el niño cuando termina sus hijos universitarios pierde derechaviencia. Tenemos que hacer a que se garantice que un enfermo con padecimiento raro tenga derechaviencia de manera permanente, sin que se le quite nunca. El empoderamiento que tenemos que tener como grupo de pacientes o como grupos de pacientes tiene que ver con no permitir que ningún hermano de nosotros, porque todos los que tenemos un paciente con el que agarrar somos hermanos de los otros. Deje de tener derechaviencia. ¿Sabes qué? Que es tristísimo que las personitas que están a punto de cumplir la edad en la que pierden derechaviencia dicen, pues ya me voy a tener que meter a trabajar como sea a alguien que me pueda dar o el seguro o el liste porque si no voy a perder la derechaviencia y voy a morir. Y algo muy importante es y es voy a perder la derechaviencia y me voy a tener que meter a algo que no me gusta y es estar viviendo algo que no quieres. Y además, perdón, algo de que no les guste, no sabemos si estén las posibilidades de trabajar. Bueno, voy a retomar lo del seguro social. Yo soy, tengo el gusto de tener las ideas como de la vida de todos ustedes, de David también. Es un papá que tiene un hijo por fin y se tiene un día. Su hijo tiene ahora dos años y medio y desde hace dos años y medio hasta ahorita tiene así de las recetas del seguro social es donde el seguro le tiene que dar la fórmula especial que necesita su hijo y hasta ahorita no ha recibido una sola edad. En mi caso, mi hijo tiene 12 años y hasta ahorita el seguro social no me ha dado absolutamente ninguna fórmula o lata o medicamento para mí. Mi hijo está atendido en el Instituto Nacional de Pediatría, los medicamentos y toda la fórmula por mi cuenta. En cuanto a lo de la permanencia y qué van a hacer o lo que se estaba comentando, a mí se me preocupa de manera muy, muy fuerte la situación de mi hijo. Mi hijo, por no tener un diagnóstico oportuno y por ese diagnóstico tardío, ahora mi hijo sé que aunque él llegue a una edad adulta, él va a estar como un niño va a vivir su adolescencia permanente. Yo me voy a morir, su papá se va a morir, ¿quién va a ver de él? Entonces, si él está en una adolescencia, ¿cómo va a poder conseguir un trabajo? Ahora tiene 12 años y no sabe leer dónde vivir. Entonces, yo sí estoy trabajando para que desde ahorita mi hijo tenga una seguridad social permanente que le corresponde puesto que la situación de él puede ser afectada por un diagnóstico tardío. Gracias, Sochín. Había pedido la palabra María Luisa. Bueno, creo que sí es muy dramático a los 16 años si el niño no está estudiando o no, entonces pierde la derecha aviencia. Generalmente en estas enfermedades si el niño no está estudiando a los 16 años y tiene una enfermedad no es porque no quiere estudiar, no es porque no quiere ir a la escuela, es porque su estado de salud no se lo permite y le estoy quitando la derecha aviencia. O sea, si tenía alguna protección que es difícil porque la mayoría de los medicamentos no están porque a lo mejor tiene algunos pero otros no, etc. Ya es mucho más complicado a partir de los 16 años cuando además no puede trabajar, no puede ir a la escuela y entonces ya no tiene el derecho a salud social. Eso es lo que sea que se va a dificilizar. Jaime. Yo creo que es muy importante esto, a veces uno tiene, en el caso de la hipertensión comuna, la hipática, cuando se hace el diagnóstico, el paciente tiene una sobrevida de 2.8 años a partir del diagnóstico, primero se hace un diagnóstico tardío, cuando se hace el diagnóstico ya los pacientes ya están muy avanzados y luego dice uno, existen los tratamientos, pero son muy caros, entonces uno se queda pensando ¿qué va a pasar? Porque no todos los pacientes tienen acceso a una seguridad social, a un ISTE, a una forma de obtener un medicamento. Es una de las grandes incalculantes que hay que hacer para ayudar a los pacientes. Y luego, digamos, ya que empezamos con el tratamiento, ellos, los pacientes con hipertensión comuna, llevan 20 años de sobrevida ahora, después de 2.8 años a 20 años. No porque sea lo que duren los medicamentos, sino porque es el tiempo que ya aparecieron los medicamentos. Y yo creo que eso es muy importante, la educación a todos, también sobre todo al médico. Porque tal vez, si yo no, yo a mí me llega un paciente con hipertensión pulmonar y no sé que existen tratamientos, yo le voy a decir al paciente, oiga, pues, qué pena, pero hasta ahí quedó. No, no es cierto. ¿No? Pero lo que, y a ti te parte es informarte que existen muchas alternativas ya para los pacientes, existen muchos tratamientos y muchas opciones para que puedan vivir mejor. Claro. ¿Qué hay? Pero, avítame, antes decía otra cosa, un tema muy desoportunado para las enfermedades raras, que como no son conocidas, no hay un protocolo médico o un protocolo institucional para lograr que esas enfermedades raras tengan la derecha de audiencia permanente. No hay, no existe. muchas veces dicen, no, ha de estar, no existe y se tiene que hacer. En cuanto a INSTE, IMSS, PEMEX, todo, todas esas deben entender que si un enfermo con una enfermedad rara, si un paciente lo deja de tomar a cierta edad, va a morir y no es justo porque ya lo ven bien, a veces yo que soy gochéril, ya me veo bien, pero si no, yo dejo el tramo de medicamento, me quitan mi derecho a evidencia en dos años muere y eso pasa con todas las enfermedades. Algo que, perdón, perdón, antes de que pases al segundo, yo estoy muy claro que al final de esta charla en unos minutos más vamos a hablar de algunos compromisos a los que nos tenemos que sujetar a los que estamos en esta mesa y creo que uno de esos compromisos es trabajar sobre fórmulas específicas que tengan que ver con lograr derecha de audiencia permanente para todos nuestros enfermos. Eso es un problema que tenemos que hacer necesariamente a la velocidad más rápida que podamos porque hay hoy muchos, hoy este día que están perdiendo derecha de audiencia y que van a dejar tomar sus medicamentos, lamentablemente. Entonces, creo que eso sería algo que tendremos que estar haciendo en un momento. Perdón. Retomando un poco cifras y todo esto, hablamos de que los padecimientos poco frecuentes en realidad son más frecuentes de lo que la sociedad en general se imagina, porque en conjunto todos son muchísimos. Estamos hablando de que son aproximadamente 7 mil enfermedades raras, de las cuales menos del 10% tienen tratamiento. Sí. ¿Qué pasa con el otro 90% de los enfermos raros? ¿Ellos qué oportunidad tienen? Yo creo que se muere y incluso algo que siempre he dicho y respeto mucho a los médicos, gracias a Dios, ahora el médico está bien, gracias a Dios, y al tratamiento de los médicos y al seguimiento que se le da en cuanto a sus cuidados. Pero, ¿qué pasa cuando los doctores no saben? Bueno, eso es muy importante porque yo creo que, y siempre lo he dicho, muchas veces el niño se muere, ni ellos mismos saben de qué se murió y salen y le dicen a la mamá, se murió y esto es muy lamentable porque en primera como papás tenemos derecho de saber la vida, también tenemos el derecho a saber correctamente de qué se murió y no que nos entienden. Y hay una situación muy importante que todos los que estamos en esta mesa, a lo mejor ustedes dos no porque son muy jóvenes, pero sabemos de la muerte de cuna, todos hemos oído hablar de la muerte de cuna, bueno pues ahora está comprobado que no era muerte de cuna, esta muerte se debía a errores y datos del metabolismo, a las enfermedades de los errores y datos del metabolismo y que los médicos no sabían ni qué era y resulta que se le puso el nombre de muerte de cuna porque nadie sabía de qué se podía hacer. Claro, David. Con respecto específicamente a la pregunta, ¿qué se hace con los enfermos que tienen padecimientos raros y que no hay tratamiento para ellos? No en México, pero sobre todo en Europa y en Estados Unidos se está haciendo un trabajo que tiene que ver con calidad y dignidad de vida para esos pacientes. Si bien es cierto que no hay tratamientos, hay una serie de oportunidades que estos enfermitos tienen cuando se conoce que tienen un padecimiento. Pueden vivir dignamente, pueden vivir con calidad, lo más importante para un enfermo es su familia y la medicina más importante que le da a su enfermo es el cariño y el amor. Eso, ninguna mamá descatima a un hijo, se lo da de sobra. Pero no basta solo la mamá, no basta solo la mamá, el papá y los hermanos, hay que juntar a toda la familia y a veces a los amigos. En Europa, sobre todo, la FEDER que hace un trabajo tan extraordinario, la Federación Española de Enfermedades Raras tienen un programa muy amplio para dar terapias de forma compasiva, con calidad, con dignidad, con inclusión de estos enfermos en el mundo, en la sociedad. Los enfermos raros son discriminados, se aíslan, los aíslan, los aislamos. Derechos que no conocemos, evidentemente, no los ejercemos y entonces se pierdan. Pero a los enfermos con padecimientos raros se les aísla, se les discrimina. Nosotros mismos lo hacemos y entonces creamos para ellos un espacio verdaderamente triste y caótico en el que están como en un mundo aparte. En España, en la FEDER y en otras partes, en Europa sobre todo, en Estados Unidos también, han hecho un trabajo muy, muy importante para incluir a todos estos enfermitos en la sociedad, para que se sientan como parte de lo que son, como parte de lo que nacieron. En México estamos aspirando a que podamos hacer algo parecido, a que estos enfermos se integren a la sociedad, no como trabajadores, no como estudiantes quizás, no como seres económicamente activos, como personas y eso es lo más importante, que sean personas a las que podamos reconocerles no solamente sus derechos, sino también hacerles saber que tienen algunas obligaciones para que se sientan integrados de forma plena. ¿Qué podríamos hacer ante el aislamiento social al que se enfrentan estos pacientes y familias? Yo creo que nuestro deber como asociación es precisamente trabajar en inclusión, en inclusión del paciente hasta donde pueda y hasta donde sea. Desde la inclusión de su casa, muchos de ellos no están, al tener un comportamiento digamos, a lo mejor agresivo, a lo mejor no están incluidos, ni siquiera se les incluyen las fiestas familiares. Desde el trabajo de incluirnos en este, en cada uno va a ir y los incluyendo en donde más vaya pudiendo y creo que este es un trabajo fuerte que tenemos que hacer como asociaciones, inclusión en la familia, inclusión en las escuelas, inclusión en la sociedad y que realmente se sientan parte, además creo que es algo que como sociedad nos estamos perdiendo, pareciera que queremos que todos seamos iguales y darnos cuenta de la diversidad que tenemos y de la universidad y de lo diversos que somos y eso nos puede apreciar muchísimo porque es un trabajo fuerte que tenemos que hacer. Entonces, retomando todo esto, creo que es de suma importancia el apoyo psicológico para estos pacientes y no solo para ellos, para sus familias. Así es, yo creo que el apoyo psicológico es sumamente importante. Desafortunadamente no existe ese apoyo psicológico, ¿sí? Muchas veces en las instituciones las instituciones de seguridad social no existe, existe el psicólogo clínico, pero el psicólogo clínico no trabaja más que pues cosas como muy sumeras, ¿sí? No se van enfermedades un tanto, ni siquiera tan profundas como una enfermedad rara, ¿no? Entonces, si tienes una enfermedad rara, ah, sí, es que como ya te vas a morir, ah, pues sí, pobrecito, estás mal. Entonces, es nada más compadecerte de la persona. Y muchas veces, este, si no existe un psicólogo, ahora, bueno, ya tiene unos años y está muy de moda el tanatólogo. Yo, la verdad, estoy en contra del tanatólogo porque solamente he conocido a un tanatólogo que realmente este, llevaba el trabajo de tanatólogo como es, como tal, ¿no? Sino que tú llegas a una conferencia de un tanatólogo, el niño tiene cáncer, ah, es que ya se va a morir el niño. Pues no, yo le voy a ayudar a tener una vida mejor, ¿sí? Desafortunadamente, no existe una preparación real de un tanatólogo, ni siquiera de un psicólogo que tiene un poco de más preparación. Muchas veces hay gente que, pues, se va a cursos de desarrollo humano que hacen diplomados por ahí en algunas escuelas y universidades de mucho prestigio, este, pero, pues, nunca estudió una carrera de psicología para, se dedica a ser psicoterapeuta y ya, da consulta como psicoterapeuta porque fue a un curso de desarrollo humano, porque fue a un curso de gestar o a uno de psicoanálisis de dos, tres meses o de seis meses, déjalo hasta de seis meses o de un año, pero la carrera de psicología es otra cosa, ¿sí? para poder tener un apoyo real y en México no existe. En México existe una asociación de psicólogos, pero creo que no son más de 15 los que hay y eso creo que estoy exagerando. Y eso que estamos hablando de cáncer, que es un tema... Sí, que es un tema mucho más amplio, ¿no? Pero nada más hasta ahí, no existe más en México, ¿sí? Yo creo que es muy importante la integración, la integración del paciente a la sociedad, pero una integración primero es el paciente con la familia, decirle, mira, el nutriólogo, esto vas a comer, el de la rehabilitación física, mira, puedes hacer esos ejercicios, puedes hacer eso, como dirás esto, el apoyo de la terapia para la rehabilitación de la familia, la integración y posteriormente la integración al todo el medio, ¿sí? A la integración, de hecho hace un tiempo en la ocasión de perteneces pulmonares como no son tan frecuentes los idiopáticos, a veces se ponían mal cuando andaban de viaje, entonces el colombiano se le ocurrió una idea muy importante de que cada paciente cargaba un UCB y cuando llegara al hospital más cercano porque andaba de vacaciones con la familia, como a veces no se conoce la enfermedad, pues decirle, mira, sabes que mi formación va aquí, yo es lo que tengo, esto es lo que tú puedes hacer, entonces una orientación más de integración de que se sienta mucho más confiable de viajar, de desplazarse, de espacios, de todas estas cosas donde pueda integrarse el paciente, o sea, hacerle una vida, una calidad de vida más que nada, ¿no? Una integración. Para mí, yo sí estoy de acuerdo con la doctora y siento que es muy importante esta atención psicológica, yo no la tuve, hasta la fecha no la he tenido porque acudí a varios psicólogos pero la verdad es que yo no veía una atención adecuada para las necesidades que yo tenía en ese momento. Para mí fue muy difícil, soy mamá, la situación con Diego me rebasó por mucho, yo no sabía cómo intentarlo. esto costó una, en mi vida un cambio total, yo te puedo decir que fue un ángel de Diego y un mes después de Diego me divorcié, su papá se dedicó a trabajar y a tratar de sacar los gastos para cuidar, tener lo que Diego necesitaba, yo me dediqué a cuidar a Diego y algo que me duele mucho es que si descuidé a mi hijo de hecho él necesitaba también tratamiento de la vida y así estoy, pasó sin que no me diera cuidar, lo metí a un tratamiento y lo dejé porque la prioridad era Diego y la vida de Dari no corría en peligro y la de Diego sí, entonces para mí sí fue muy complicado y fue muy difícil yo sí renegué, yo sí renegué, no lo aceptaba al principio, ahora estoy más tranquila, pero fue un proceso mucho, muy difícil para mí como mamá y me quedé y siento que esta desventaja de enfermedades raras, de no tratamientos, de no medicamentos y de no atención a los padres de no escuelas, yo me sentía en una situación verdaderamente muy difícil y que yo decía bueno, mi hijo, yo, o sea, no existimos para el mundo porque no hay nada que nos pueda ayudar y entonces esa situación a mí me llevó a un estado de depresión total hasta que bueno, retomé y decidí hacer algo y ayudar a mi hijo pero fue un proceso muy largo y mucho, muy difícil. Y volvemos a lo mismo, no solamente sucede con la psicodinemia sino con todas con todas David estoy absolutamente de acuerdo en la importancia de la terapia psicológica en el apoyo psicológico eso es indeterminante yo les comparto obviamente que mi terapia de lacción fue si yo no estoy tiene dos hijos que desafortunadamente tienen una enfermedad rara lamentamos mucho decirle que van a morir cuando me dijeron eso yo me acuerdo que me dijeron la noticia de pie porque dije quiero la noticia de pie no quiero soltar después de que me dieron la noticia en el Instituto Nacional de Pediatría donde por cierto hay extraordinarios especialistas en el tema el doctor José Nicolás Pérez es maravilloso maravilloso profesional de la salud me dijo señor Peña vamos a ver que viene y afortunadamente el cual se me de tus hijos está siendo analizado y estudiado en otras partes del mundo probablemente podamos hacer algo pronto sin embargo yo me acuerdo que me salí a llorar 6 horas debajo de mi escalera esas fueron las únicas horas que lloré porque había que hacer mucho trabajo estoy absolutamente de acuerdo contigo y contigo y contigo o sea necesitamos apoyo psicológico de manera urgente los papás nos sentimos verdaderamente en una isla de cierta hay una frase que yo ocupé que puse en la página de internet hace un tiempo cuando todo esto sucedió y me refería al día del diagnóstico fue como si un enorme y gris cielo lleno lleno de nubarrones de desesperanza se hubieran caído encima así me sentí así viví la experiencia de saber que mis hijos tenían un padecimiento incurable evidentemente el aliento familiar fue importante pero también lo hubiera sido muy importante en ese momento el apoyo de un especialista en estos temas que es verdaderamente sustancial para todos esos años y para los enfermos para sus familias exactamente o sea cuando tú recibes un diagnóstico de una enfermedad rara propia o de tu hijo si es de tu hijo tú necesitas ser el sustento tú necesitas tú eres el puerto tú eres el que tienes que hacer tú eres el que vas a ser y como dices o sea yo me siento en un mundo lleno de oscuro y sin saber ni para dónde ni cuál es el siguiente paso y muchas veces se nos olvidan los papás o sea a veces los papás se abocan a sus hijos los especialistas nos abocamos al hijo y dejamos de lado todo este acompañamiento que es tan importante las familias de los enfermos son lo más importante que tenemos y lo más importante que tienen y que se tienen entre ellos y nos olvidamos de los hermanos nos olvidamos de los papás nos olvidamos de los tíos de las personas de los cuidadores y creo que es muy importante este apoyo y realmente es un trabajo pendiente que el desgaste es muy fuerte en relación a la dependencia ¿cuál es la situación de los afectados con enfermedades raras? es horrible horrible los enfermos con padecimientos raros crónicos y degenerativos algunos hay algunos pacientes con enfermedades raras que pueden ser vinculados a través de tratamientos que les dan oportunidad maravillosa todo es un caso todo tiene una enfermedad rara con una evolución hacia el estado óptimo maravilloso él se desenvuelve absolutamente como cualquier otra persona siempre y cuando tenga su medicamento pero para quienes son necesariamente afectados dramáticamente por estas enfermedades y son la mayoría que lo entienden el vivir en un mundo como el que nosotros vivimos es imposible para ellos es absolutamente imposible ellos son la carga o costal del papá la mamá la hermana o el hermano porque tienen que estar siempre con ellos no pueden dejarlos es imposible que los dejen y si los dejan el paciente corre el riesgo de morir un paciente con una afectación de tal tamaño que necesite dependencia permanente es por supuesto un problema mayúsculo pero también es una solución el paciente que tiene esa condición genera un ejemplo maravilloso para que podamos atacar las causas específicas y estamos hablando de diagnósticos estamos hablando de muchas cosas cuando tenemos un pacientito que es dependiente necesariamente al 100% lo que tenemos es una responsabilidad mayúscula un ejercicio de amor y determinación inconmensurable son necesariamente procesos que en la vida algunos tenemos que vivir que son pruebas enseñanzas o determinaciones de no sé quién que nos permitieron entender que algunos procesos para algunas personas son totalmente diferentes muchas gracias tenemos algunas preguntas del Twitter y del Facebook hay un paciente que no quiere dar su nombre y nos comenta que se puede hacer para poder contactar a un panelista y poder tener información sobre ya sea su enfermedad encontrar información sobre eso nosotros uno de los trabajos que hacemos es también haber creado junto con algunos queridos amigos la Federación Mexicana de Enfermedades Raras nosotros podemos atender la intención de pregunta de este joven en nuestros teléfonos o en nuestro correo el teléfono de PideunDeseo es 55432447 el correo el correo electrónico es david arroba pendexel punto o rg o info dilo por favor info arroba pideundeseo punto o hay algunas asociaciones que están incluidas dentro de la red de Excel Sochi es una asociación la asociación de Sochi la asociación de Jaime la asociación de Reina vamos a incluir rápidamente nuestras queridísimas amigas y algunas otras que en este momento nos estén escuchando para que podamos hacer un ejercicio común que tenga que ver con una frecuencia igual para que podamos entender que yo hace rato decía que hay algunas tareas que tenemos que hacer respondiendo a este joven una de ellas es sin lugar a dudas el tema de la derecha de biencia plena otro sin lugar a dudas es el apoyo psicológico necesario el de insistir sobre el tamizaje neonatal y otra de ellas que sería muy importante es que quiero decir y seguro que seguro que es la voz de todos ellos los que nos estén viendo y los que nos van a ver en repeticiones no están solos existimos nosotros que como ustedes tenemos un problema muy difícil al que le hemos enfrentado de manera literalmente de manera frontal algo que todos nosotros somos comunes es que no nos damos por vencidos nos damos pasos atrás nunca nos rajamos y además siempre esperamos que otras personas piensen como nosotros para poder hacer nuestro trabajo con respecto a este joven muchas gracias para ir cerrando nos quedan 10 minutitos hacia una visión global de las enfermedades raras que se tendría que hacer en cuanto a salud pública o mira perdón tomo la palabra un minuto el trabajo que tenemos que hacer con los legisladores es fundamental el trabajo que tenemos que hacer con los médicos es fundamental hay un plan muy interesante que puede hablar los todos seguramente pero el trabajo que tenemos que hacer con los legisladores es fundamental el trabajo que tenemos que hacer con los médicos nuevos es fundamental también y otro trabajo extraordinariamente importante es el que tenemos que hacer con las familias a quienes les tenemos que como dijo como dijo Edith a las que tenemos que hacerles entender que ellos tienen derechos que pueden ocupar ellos tienen derechos de los que se pueden así tienen obligaciones pero tienen derechos si no conocen esos derechos como pacientes o como parientes en pueblos como pacientes no los van a poder ejercer y cuando un derecho no se ejerce se pierde el perder un derecho es una de las más terribles causas de desinformación y de ignorancia en la que podemos caer nosotros no debemos de permitir que nadie que tenga un padecimiento como nosotros o que sea pariente de un padecimiento como los parientes que tenemos sea desinformado y no entienda que uno de sus derechos fundamentales es el de gozar de salud sobre todo si existe su tratamiento y si no existe gozar de condiciones de dignidad y de calidad que le permitan sobrevivir correctamente muchas gracias así es también concientizar lo que le faltó a mi papá concientizar la población en general porque ellos son los principales siempre está el primo el sobrino el hermano el puñado siempre hay y los vamos a encontrar repetir que no están solos que aquí estamos para apoyarlos si, si bueno puedes hablar ah claro el proyecto último proyecto de jóvenes isosomales méxico se llama la isosomal 101 en referencia a los americanos queremos hacer un brochure de información acerca de las enfermedades raras específicamente principalmente de las enfermedades visosomales gocher pompefabri mps para dárselo a todos los médicos a todos los nuevos médicos que entren a estudiar a la carrera a todos no importa la escuela que sea si sea la mamá si sea la que sea todos van a tener ese brochure de información en el cual van a saber que son las enfermedades raras que son las enfermedades visosomales y cuáles son específicamente gocher pompefabri y mps como un primer como un primer acercamiento y que no lo vean hasta el último día de clases que les digan ah y también están las enfermedades visosomales específicamente y esas personas no son las enfermedades y ya y por supuesto se puede replicar para las enfermedades de otros padecimientos específicos claro comenzamos el proyecto tenemos un proyecto también que se llama el paro que queremos incluir todas las enfermedades raras en el cual vamos a ir metiendo poco a poco todas las enfermedades que son como se tratan cuáles son los síntomas físicos psicológicos todo eso lo vamos a incluir hay más pues si perdón el reto como dice David el reto corto plazo para la sociedad civil organizar el software del sector salud el tratamiento y los medicamentos necesarios para la seguridad de atención y hacer conciencia siempre a las autoridades de salud y para que el diagnóstico oportuno es para todos nuestros emprendos que necesitan gracias para cerrar nosotros como alianza mexicana de Monji Perindo tenemos a partir del mes de abosto del año pasado que se creó estamos apoyados muy fuerte por la alianza española y últimamente por la alianza de Estados Unidos de Monji Perindo y afortunadamente ellos ya tienen un camino recorrido y este con este apoyo hay un manual para digamos las personas adultas para que podamos entender que este Monji Perindo este el manual para niños y un manual para médicos que también pues nuestra idea es repartirla en hospitales y ahorita la idea que nos dio David también en las escuelas de medicina sería muy buena muchas gracias María Pisa para terminar pues creo que es importante la coordinación y apoyo entre las organizaciones de la sociedad civil el poder realmente o sea si somos muchos y si estamos los más que podamos podremos incidir en políticas públicas que vayan hacia el mejoramiento de la salud hacia la inclusión hacia muchas cosas que se necesitan que ahora solo ahora sí que son algunos pocos han logrado estar por cuestiones del destino pero que sean realmente oportunidades para todos que realmente todo el mundo tenga la oportunidad de estar lo mejor posible dentro de su enfermedad creo que eso es